Hola, aquí estoy de nuevo, soy Karol y nuestros tutoriales de Soy Luna DIY 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 Esta vez quiero explicarles cómo lunatizar tus zapatos. Transforma tus viejos zapatos y póngalos algo padrísimo. ¿Lo hacemos como los patines de luna? ¿Tienen un par de zapatos viejos que quieren renovar? Bueno, pues esto es lo que tienen que hacer. Vas a necesitar un par de tenis viejos, agujetas, sellos de letras, cuentas, asilla polimérica, pegamento con glitter, pegamento, pincel, espátulas. Fase 1. Aplica pegamento con glitter en los extremos de los tenis, respetando la línea de la costura. Fase 2. Haz pelotitas con la arcilla polimérica y estíralas. Sella la arcilla con las letras y corta en círculos usando la tapa del marcador. Puedes escribir luna. Fase 3. Aplica pegamento con glitter plateado adentro de las letras y espera que se seque. Fase 4. Pega las letras o los síconos en las cuentas usando el pegamento. Fase 5. Pon las agujetas en los tenis y en cada pasada coloca una letra. También puedes poner otros formatos, los que tú quieras. Somos los mejores. Muy bien. Chócalas. Ahora ustedes también tienen sus zapatos patinados en Soy Luna DIY Do It Yourself.